Bueno, nos enteramos que otra vez D'Artes y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es bastante difícil porque estoy muy cansada. Porque juegan a eso, juegan a cansarte. Para esto contrató al abogado más caro de Brasil. No es una manera de decir, de verdad, al más caro ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo que es conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil. Políticos, gente que busca impunidad, como está buscando D'Artes. Porque no quiere presentarse a la justicia. Dijo que sí, es muy contradictorio porque él dijo que quería presentarse ante la justicia. Tiene todas las garantías dadas. De hecho, estas audiencias son para que se defiendan. Declaran sus testigos y declararía él para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer porque se sabe culpable. Porque sabe que toda la prueba presentada y recibida por el juez es muy contundente. En el escrito que presenta, dice que hasta que no se resuelva la cuestión de la jurisdicción, que ya está resuelta porque ya está discutida y se la ganamos. Ganamos en relación a que tenía que ser en el fuero federal, que es donde se está dando y donde el juicio ya avanzó muchísimo. Declaré yo cinco horas, declararon muchísimos testigos. Por supuesto que lo que está buscando es que todo el proceso que ya se llevó a cabo no sirva porque si hay que cambiar de jurisdicción, estaría prescripto el delito. Está buscando eso porque no quiere que la justicia se pronuncie. Y en el escrito que presenta, dice que no sería sano para él declarar y que es importante preservar su integridad psíquica. Y la mía, y la de todas las víctimas, yo ya declaré cinco horas en una situación prácticamente tortuosa. Eso no vale. A mí me hicieron sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina, ahora en Brasil. A él ni una. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo muy violento. Y no quería dejar de dejar, valga la redundancia, estoy agotada. Quería dejar esto dicho porque si se suspenden las audiencias, de verdad, debería ser un escándalo. Tiene que ser un escándalo. No puede ser que esto no termine más. ¿Quién aguanta? ¿Quién aguanta? ¿Quién puede aguantar? Si ya no aguanto yo, que tengo bancada de abogados, abogados que trabajan a honor en Amnistia Internacional. ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que le está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?